¡Muy bien! ¡Un aplauso, un buen aplauso! ¡Muy bien! ¡Un aplauso, un buen aplauso para este grupo, entonces, la señora Guafi! ¡Muy bien! ¡Un aplauso, un buen aplauso! ¡Excelente la participación de Barrio San Francisco también de esta manera! ¡También su buena decisión, su participación en este día especial, en este día fiesta, realmente se levantó en el día de día. ¡Felicinonte pero ELULAR! ¡Felicinonte la participación del Barrio San Francisco de esta señora, que siempre nos vaya bien! ¡AFEC DOÑO, CA��! ¡Felicinonte при�� au plan! ¡Que siempre duro el último tránsito trabajos en Puerto Rico! ¡Gracias! ¡Gracias!